Y cuando son las 1 y 50 minutos de la madrugada de este miércoles, nosotros establecemos este contacto en directo para llevarle información actualizada de lo que ocurre en nuestro país. Específicamente a las 11 y 20 minutos de este martes se reportó una nueva caída en el suministro eléctrico en el país. Esto ocurre luego de que el sistema eléctrico venezolano sufriera una consecutiva y brutal cadena de ataques orquestados por la derecha nacional que lo han debilitado sensiblemente. En este momento el Estado Mayor Eléctrico se encuentra trabajando en el restablecimiento del suministro eléctrico en todo el territorio nacional. Reportan en la capital y en algunos estados del país la recuperación progresiva de la electricidad, específicamente en Caracas, ya en algunas parroquias, específicamente en 17 parroquias se ha restablecido el servicio eléctrico. Es también importante destacar que el servicio alterno de electricidad en hospitales y centros de salud están funcionando perfectamente para atender a todo el pueblo venezolano. La situación hasta el momento está controlada y en total calma. Nosotros estaremos atentos a cualquier información que se genere para llevarles a todos ustedes a sus hogares información inmediata y oportuna sobre el estado de la electricidad en nuestro país. Por lo pronto continúe con más de la programación que tiene preparado para ustedes Venezolana de Televisión.